A todos mis amigos que tenía mucho tiempo que no los veía La canción se la voy a dedicar a los que me vienen acompañando hoy Gracias, gracias Sin nada, perdóname En noche entre sus brazos me sentí Delente enamorada Oye, por favor, no digas nada, perdóname En noche entre sus brazos me sentí Delente enamorada Seguimos a pensar No es un pego entre los dos Te juro que esta vez me enamoré Como nunca yo me enamoré Amiga mía, se te estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, se te estoy quitándote y sé en patagonía Amiga mía, qué difícil es decir, amiga, ahora Amiga mía, llámame, sé que es la misa, amiga, ahora Amiga mía, qué difícil es la misa, amiga, ahora Amiga mía, qué difícil es la misa, amiga, ahora Para ti sé que estoy La gran culpa vive entre los dos Amiga mía, se te estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y siento apagónía Amiga mía, qué difícil es decir, amiga, ahora Amiga mía, llámame, sé que es la misa, amiga, ahora Amiga mía, se te estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, se te estoy quitándote y siento apagónía Amiga mía, qué difícil es decir, amiga, ahora Amiga mía, llámame, sé que es la misa, amiga, ahora Oh, 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 oh Gracias.